¡Buenos días, alegrías! ¡Ah, qué rica estiradita! ¡Hola, chiquillos y chiquillos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Yo ando haciéndole al Josh un omelette. Se levantó muy hambriento porque dice que la última vez que comí ayer fue a las 3 de la tarde. Josh, yo creo que está haciendo la... ¡Ay, ya le echaste queso, amor! Pero tienes que poner en estas partes también. Josh como que está haciéndole uno intermitente, pero en la mañana sí lo vi más flaco. Me dijo, no he comido desde las 3. Se los juro que sí vi que se le bajó la panza. Yo creo que sí ha estado comiendo sano. O sea, no hizo lo del detox de pura fruta, pero cuando se no, se no sano y temprano. Entonces, está bien, está bien. Eso sí es creíble. En eso sí le tengo fe. Y Michelle no ha ido a la escuela porque se levantó tarde otra vez. Porque anoche nos desvelamos todos en el en vivo. Así que si empiecen de aquí a abrirla, tienes que acostar temprano. No, puedo andar de fiestera con ustedes. Ahora andamos crudas y desveladas. Ay, no, oigan. Ando bien contenta. No saben cómo me subieron la pila, el ánimo, la motivación. Hablar con ustedes para mí definitivamente es como vitaminas, medicina, de energía positiva, de pura alegría, entusiasmo. Me encanta interactuar con ustedes en el momento. Me encanta echar el chau. Pido una disculpa para los que los asusté. Ahorita ya les voy a subir ese video. Anoche estaba editándolo porque se me fue el sueño, engan. Se me fue el sueño grueso. No sé por qué no me podía dormir. Este, haz de cuenta que nos acostamos un nichillo después de que dejé de grabar y ya me iba a dormir. Como que tenía sueño y en eso llegó Josh y como que me distragué platicando con él y se me fue el sueño. Y antes de, ah, no, antes de que llegara Josh, ya tenía sueño. Pero me quedé a medias de editar el video. Este, y como que ya no me pude dormir bien, bien. Dije, ¿sabes qué? Mejor ya voy a terminar de editar el video. Total, este, me puse a ver el en vivo bien, ahora sí yo. Y dije, ay no, si estaba de miedo, ¿pa' qué los asustaba? Pero pues, ustedes me habían pedido mucho eso. Entonces dije, bueno, yo ya, ya se, ya les voy a platicar. Espérenme porque estoy con el omelette volteándolo. Y ya me han visto cómo lo volteo con, con dos. Este, pero sí, oigan, hoy, no, ni, ya, ya les voy a decir, hoy vamos a hacer esto porque ya saben que siempre es totalmente algo diferente. Ay, entonces, ahorita vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Pero, ya saben, definitivamente me voy a tomar mi café, si no es que lo voy a poner para llevar. Yo voy a dejar a Michi en la escuela, ahora sí. Ayer como que me sorbíe, aunque me tocaba a mí. Como que cuando Michi se despierta tarde, Josh me dice que mejor la lleve yo y él la recoge. Porque él tiene que trabajar. Ay, wey. Este, entonces le dije que no, está bien, yo la llevo hoy y él la recoge. Pero, pues, vean este de Macre. Déjenme, me, me hago algo, me echo el paro para no llegar así a la escuela. Oigan, y el domingo ya es el Super Bowl y no sabemos dónde lo vamos a ver todavía. Amor, ay, mi amiga Marilu y yo, él, cuando fuimos con ellos a cenar, nos dijeron que a lo mejor ellos en su casa estaría increíble. Porque a mí me hubiera gustado mucho hacer, que vinieran a verlo a mi casa nueva, pero todavía no está lista y todavía no nos mudamos. Hubiera estado bruto, ya saben, tal vez lo que hubiera hecho. Pero, les quería compartir algo muy padre que vi esta mañana. Ustedes saben que amo y adoro a los Patriotas. Y obvio a Tom Brady, el quarterback de los Patriotas que va a jugar el Super Bowl el domingo, por los que no saben, que dudo que muchos no sepan. Y le hacen una entrevista. Un niño le estaba haciendo una entrevista y una de las preguntas era de que, ¿qué haces con los comentarios negativos o con, con este, pues sí, con el hate? Entonces, dice, él se ríe y dice, the haters. Dice, le dice él al niño, Tom Brady, le dice, ¿Qué hacemos con los haters? Y se ríe todos, dice, We love them, because we don't hate haters. Y yo, oh man, Tom Brady, bravo. Entonces, les voy a comenzar el día con toda esa actitud. ¿Qué hacemos con los haters en la vida? Los amamos, porque nosotros no odiamos como los haters. Qué padre, ¿no? Con esa analogía. No, no es analogía. Pero con ese mensaje los dejo esta mañana para ver así la vida. Es como yo les decía ayer en vivo. ¿Qué hago con los haters? Por ejemplo, el Grinch. Pues el Grinch sí nos echó hate en la Navidad y me dio mucho coraje, pero ahora amo el Grinch, porque gracias al Grinch ya nos vamos a mi casa. Así hay que verlo, oigan. Así hay que verlo siempre todo. ¿Qué? Yo no dije papi, me chiste, me chiste. Eso no está bien, mami. ¿Cómo que dices que el Grinch no va a ir a la casa? Papi sí va a ir a la casa. Porque siempre le decimos a Dios que es el Grinch. Oye, pero yo no estaba hablando de papi. Yo estaba hablando del Grinch de abajo. El señor. No, papi sí va a ir a la casa. Papi sí está invitado, ¿ok? Dile a papi que él sí puede ir a la casa. Sí, voy a ir a la casa. Le puse aguacate y salmón encima. Y el everything but the bagel seasoning. Este lo venden en Trader Joe's, está bien rico. No, no se rompió. Oigan, pues ya me quité la cara de chingazo. Ay, güey. Y me voy a poner el que les mostré ayer. Sí me gustó bastante. De la marca Byte. En el tono Glaze. Está como cremosito. No está reseco ni nada. Más, a la vez no está cremosito brilloso. Está rico. Está súper recabado como para el diario. No, necesariamente nada más para el diario, pero... A mí me ha gustado mucho el color. Y sí, para yo voy a traer un color diferente. Miren qué padre. Me ha gustado. Michelle ya está planeando su fiesta. Y dice, ¿quiénes van a venir a tu fiesta? Todo lo de Japón y todas las cosas. Pero vamos a... En español, en español. Oye, tienes que seguir hablando español, Michi, si no nos vas a hablar en tu campito. Entonces, ¿quién va a venir a tu fiesta? ¿Y en dónde creen que estamos? Michi, ¿dónde estamos? Michelle. ¿Dónde? ¿Te gusta HomeGoods? Me encanta. Y esta es hija de tigre pintito. Ay, oigan, me siento. Ay, miren, si tienen estos. Me voy a llevar uno. Poco a poco, pero me voy a llevar los blancos. Porque los plateados... Miren si tienen. ¡Yay! Esto es lo que venía a buscar. Tienen bastante. Miren, este es para la pasta, pero es que sí está mucho más barato. Ahora sí quiero todos así. Nomás que tengo que medirlos. A $9.99. Este se me hace que está demasiado alto. Para mi alacena. Ay, este está padrísimo. Porque le cae bastante. Y miren, este está bien grande. En $14.99. Cuando este me hubiera costado $20. Que como que ya se me hace caro, yo sé. Pero estos sí te dudan toda la vida. Y miren, son de los que se comprime el aire. Y no se le meten las hormigas. O no sé. No se echan a perder. Ya le tenía rato buscando de estos. Y miren, sí tienen bastante. También los tienen en presentación. Todo plateado. Pero estos creo que son un poquito más caritos. No sé. Se me hace que son iguales, pero son más comunes los blancos. Miren qué padre. Me emocioné un poco. Este, me voy a llevar varios. Y ya voy viendo si le quedan o no. Este es para la pasta. Que este es el único que no sé porque está muy alto. Y no sé si le va a quedar. Este me hace que no. A ver, estos. Tienen este. Ay, miren. Este está en tres dólares. Me estoy llevando este. Y otro igual. Este está en cuatro noventa y nueve. A ver si también me lo pueden poner en tres. Porque estos sí le caben a la decena. Puro orgánico. Entonces, encontré cosas bien buenas aquí. Encontré esta. Que es simple y de acrílico. Pero como yo me... Aquí quiero poner como que mi maquillaje y el diario. Que no ocupa tanto espacio. Pero para que no esté la bolsita así. Y estas siempre son buenas para muchas cosas. Y traigo otra como la que compré el otro día. De esta. Aunque ya tengo una. Pero miren. Se hace así. Cuando encuentro cosas buenas así. En estas tiendas como Homewoods. Porque. Pues sí. O sea. Lo único que me falta son las bolsas. Así que ya las vi en Amazonas. Son caras. Pero. Está muy bueno encontrarlos aquí. Tú debes estar ahorita en la escuela. Revení acá esta. Porque me hizo un circo. Porque quería que le compara un juguete. Y le dije que hoy no le voy a comprar juguete. Hija de esa carilla de pinga. ¿Qué haces? Ya nos vamos de aquí. Oigan. ¿Por qué? Si no. Yo no sé ni cómo lo voy a hacer. Porque encontré demasiadas cosas. Me encanta encontrar. Pero a veces. Ay wey. Sí encontré bastante. Y son de las cosas que te las compras. Y te las tienes que llevar. Porque estos acrílicos. Los encuentras. Vente para acá mi amor. Ciertos. Ay espérame. Los acrílicos los vas encontrando. Mande. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué quieres? No. Está rota. Cuidado. Quiero un huevito. Por favor. ¿Un huevito? Sí. Ok. Si quieres. Te vas a lavar las manos. Muy bien. ¿Qué más? Wait. ¿Qué es eso? Aquí está el menú. Aquí está el menú. Gracias. Oigan. Pues sí. Compré. No compré todo lo que traía en el carrito. Porque al fin. Las primeras que agarré como que no. Lo bueno es que si veo que compré de más. La regreso. O si me falta de otra. Ya sé que en ese Home Goods. Es que es Home Goods y Marshalls. Es de esos grandes. Hijo. Estaba súper surtido. Pero ahorita lo que vamos a hacer. Estamos. Gracias a Dios. En un Starbucks. No he tomado café. Lo pueden creer. Son las 12. Yo no he tomado café. Encontré un drive-thru por acá. Porque andamos acá por el Bali. Y lo que voy a hacer es. No me voy a bajar. Solo voy a pedir Starbucks para Michi. Para mí. Para que desayune ella. Porque tampoco. Casi no comemos que fruto en la mañana. Y nos vamos a ir a la casa nueva. Porque todo esto. Ya traigo lo de Bed Bath & Beyond. A ver. Espérame. Hola. ¿Qué es lo que me haces hoy? ¿Puedo pedir un Bacón Gouda? Ya. ¿Una Bacón Gouda? ¿Qué es lo que hay para ti? A venti iced café. ¿Una Bacón Gouda? ¿Una Bacón Gouda? ¿Una Bacón Gouda? ¿Una Bacón Gouda? ¿Qué es lo que hay para ti? ¿Qué es lo que hay para ti? Dos pumps de sugar-free vanilla. Dos pumps de sugar-free vanilla. Y light heavy cream. Y light heavy cream. Y también. ¿Can I also have a chocolate milk? ¿Qué es lo que hay para ti? ¿Una chocolate milk? ¿Una chocolate milk? ¿Una for kids? ¿Una chocolate milk? ¿Una chocolate milk? ¡Mami! Y Bacón Gouda. Este es como que su snack para en la tarde. Pero ya, oigan, sí. Qué bueno. Voy a avanzarle. Este. Como que ya quería comprar cosas afuera para organizar. ¡Mande! No sé ni qué decir. Mami, mami, mami. Y luego. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hoy vamos a tener una casa limpia y una nueva casa. ¿Ven que estoy, chiquitos y chiquitas, en mi casa? Ahí está Vinci. Mami, ven. Tengo que mostrarles. Espérame, voy a acomodar mi recámara. Oigan, es que ya ven que compré ya cosas de acrílico para acomodar. Y lo que compré ahorita, como que ya se me estaba acumulando. Entonces, este lo compré para el baño. Déjenme la tengo aquí. Traigo chaqueta porque está bien fría aquí dentro de la casa. Y yo os me dijo, no le muevas a nada hasta que no nos movemos oficial. Y yo, pues bueno. Mami, I want to show you how we make life. Ok. But you have to come. No, Vinci, ven a mí. Yo voy a acomodar aquí. Y esto no, esto. Este es el que le ponemos en la jarra. No, bueno, ya lo voy a dejar aquí. Es un suéter de Vinci. Ese es el filtro que le pongo en la jarra Brita. Lo que es estar casada con un gringo, chiquitas. Bueno, no todos los gringos. No puedo generalizar, pero... ¿Se acuerdan que vino Josh el domingo? Y me vino a traer mi tocador. Y lo desarmó. Y lo armó. Miren. O sea, ¿cómo piensa él que esto está bien? Me puso las piernas, las patas por dentro en vez de fuera. ¿Saben cómo? Esto va por fuera. ¿Qué estaba pensando? Ay, hombre, este en Navidad. Es un Lazy Suzanne de mármol. Y dije, ¿sabes qué? En vez de guardarlo, ya me lo traje. Porque quería ver si cabía aquí. Y sí cabe. Entonces, aquí voy a poner mis perfumes. Y para poder rodarlo. Miren qué padre y qué perfecto quedó. Para que los perfumes estén a mi alcance. En vez de ponerlos aquí y estén todos amontonados. Ahí bruto. Perfect. Perfecto. Y este sí lo voy a poner aquí. Ese ahí. Perfecto. La de make-up. Que voy a deshacer. Este es como una caja de acrílico. Entonces, ahorita la voy a abrir. Y yo creo que esa va a ir acá. Para que me alcancen mis perfumes. Y mi maquillaje que no uso. Uy, esta la compré en un Kirtlans hace mucho. Y aquí es donde yo ponía mis aretes. Mis aretes. Mis. Mis perfumes. Pero vean. O sea, la otra está mucho más grande. Y ya estaban súper apretados. Entonces, esta. Pues la puedo poner aquí. Y acomodar como aquí. Y aquí ponerle una que otra cosita. Por lo pronto. Ya saben. Miren súper bien. Miren. Este es el que ya había comprado el otro día. En Marshalls o en Homewoods. Como les había enseñado. Es expandible. O sea, lo puedo hacer más largo. O si quiero. Pero en este caso. Pues no. Porque así es justo como cabe. Tal cual. El tamaño. Y está bien. Y esta es la que compré ahorita para maquillaje. Y creo que aquí voy a tener mi maquillaje del diario. Tentativamente. Porque nada. Que si me maquille en mi cuarto. En mi tocador. No sé. Pero por lo pronto está padre. Que aquí ya le cabe esta. Y así todo lo voy a tener organizadito. Y pues bueno. Aquí puse esta. Que creo que esta la pondré acá. Súper bien. Oigan. Ya ando calando. Esto es de acrílico que compré. Pero creo que es too much. Creo que no los voy a usar para aquí. Prefiero comprar los divididores extendibles. Que voy a pedir en AliExpress. Porque la otra es poner mis calcetines aquí. En estos. Pero aquí no caben. Están muy chiquitos. Pero sí me gusta usar estos chiquitos. Entonces este. Miren. O sea. No sé. Pero si tengo demasiado espacio. Estoy feliz. Me encanta. Miren todo el espacio que vamos a tener. Para la ropa. No hombre. Ya me vi. Ya me vi. ¿Por qué está prendida la luz? Ay. Yo ahora se juro la luz prendida. Ah no. Yo la prendí. Lo que sí quiero ir viendo también es. Si aquí voy a poner mis jeans. O allá. Ay. No sé. Pero. Ahora que ya tengo la visión de cómo se va. Obviamente su maleta no va a ir ahí. No sé por qué George la puso ahí. Pero sí está bien padre que estos clases están divididos. Y miren. Allá abajo voy a poner mis zapatos. No hombre. Ya me vi. ¿Qué creen? No voy a poder hacer mucho el día de hoy. Se me hace que aquí voy a poner las cositas para peinar a Michelle. La liga. Ah no. Los zapatos no caben. Bueno. Chance sí. ¿Qué creen? Que se me olvidó. Es que yo no. Como yo no tenía planeado venir hoy a la casa. Ah. Ya encontré un rinconcito donde ponerlos. Ah no. ¿Por qué? Allá hay mucha luz. Vamos a encontrar el rinconcito del chal. El rinconcito del chal. Creo que es este. No. Está muy alejado. Dios no. A ver. Acá. ¿Dónde les gusta? ¿Dónde ya les gusta que los ponga a gusto? A ver. Aquí. Se ve un poco oscuro ¿verdad? Bueno. Ahí le vamos a ir tanteando. Si no voy a poner una cosa acá donde me dé toda la luz. Ahí está perfecto. No. Pues. Miren. Los estoy poniendo aquí con la mano ¿verdad? Pero. Aquí está muy bien la luz. Vamos a ver. Vamos a ver. Tranquilos. Tranquilos. Ya saben que les voy a encontrar un rinconcito bien bonito. Pero bueno. Por lo pronto aunque esté un poco oscuro aquí. Déjenme los pongo aquí. A ver. Vamos a ver. Ahí también. Los puse encima de un cubito que tengo. Bueno. Lo que. Ay. Miren. Aquí tengo espacio para poner algo. Es que estoy como ahora sí viendo todos los espacios. Digo. Tampoco quiero que esté tan. Eh. Ah. Acumulado todo de cosas. Pero. Hay veces que si dices. Yo no me cabe nada. Miren. Este que compré. Está delgadito. Yo creo que lo voy a poner. Como este. A ver. Espérame. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Está más chiquito que el que ya tenía. Miren. El que ya tenía yo. Está bueno. Esta marca de bingo. Es buena. Son stackables. Multiuso. Y este es el nuevo. No sé si está más chiquito. Ay. También compré otro de ese. Vamos a poner. Vamos a ir calando todos estos nuevos que compramos. Que es lo principal que quiero hacer. Oigan. Sí está más alto de lo que yo pensaba de esto. No sé por qué pensé que no estaban tan altos. Los que no están altos son de mi casa ahorita. Entonces está bien. Porque no me atreví a comprar los que están más altos para la pasta y así. Pero ya sé que si puedo comprar más. Y a la otra vuelta voy a ir y voy a comprar de esos también. Para la pasta. Porque vean toda la pasta que tengo. Y eso es nada más lo que me trajo mi mamá y mi tía Dolores ahora en Navidad. Tengo bastantes. Entonces si compraba de las delgaditas que son como para dos paquetitos. No hombre. Yo siempre tengo bastante pasta. Les voy a comprar el grande. Estos que compré aquí. Los compré en Small. Creo que tenían Medium y Large. Chancé de comprar aquí. Porque miren. Falta mucho espacio aquí. Por eso todavía no le voy a quitar las etiquetas. Los voy a dejar aquí. Y ya más o menos le tantié. Y también este lo dejé aquí temporal. Porque este no es tanto como para. Este no es como para vasos. Pero no quería acumular tanto mugrero. Ya saqué aquí todos. Y. Pues sí. Ya es hora de irlos acomodando. Dios. Vean todas las pastas que tengo. Wow. Miren. Este cupo perfecto. Y estos no van aquí. Estos los compré. Y va a quedar súper bien para el azúcar. Azúcar. Confeccionate. Sugar. Azúcar. Azúcar morena. Azúcar. No. Este es azúcar morena. Bueno. Este es azúcar café. Brown sugar. Cane sugar. Y este es granulated sugar. Uy. Cuánto azúcar tengo. Y esta es harina. Pero tengo otra harina más grande. Y para la de harina. Compré esta. Porque tengo otra. Más grande. Sí. Este va a ser el de las harinas. Entonces quiere decir que me va a faltar uno de estos. Para ese azúcar. Miren. Aquí voy a poner. La harina regular. Y en este. Voy a poner mi harina de almendra. Que a lo mejor para la harina de almendra. Compo uno más grande. Ay. Qué bonito se va a ver. A Juan que les dije que este va a ser el de cocinar. Todavía no quiero poner nada de estos. Porque acuérdense que en la casa también tengo otras de cocina. Y chance. Y aquí compro uno chiquito. O este. Y quiero uno como este. Pero tiene que estar más alto. Porque miren. No cabe aquí abajo. No cabe. Y quiero poner estas así. Aunque igual y si lo puedo poner. Y le compro de este. Los más chiquitos. Para ponerle abajo. Perfecto. Miren. Estos dos van a ir acá arriba. Creo que voy a tener que comprar. Otro igualito que este. Porque aquí tengo otro. Y quiero otro más para este azúcar. Y aquí abajo. Voy a comprar estos. Pero los que están menos altos. Ay. Claro que voy a tener que ir. Ya sé. Y los iba a comprar. Tépeco. Pero voy a comprar de los que. Miren. Porque no cabe aquí. De los que están como la mitad. Y voy a encontrar otra igualita que esta. Qué emoción. Ay no. Me puede dar algo. De que esto esté así de organizado. Y así. Tengo más espacio acá. Bueno. Voy a poner otra igual que esta. Y los grandes acá. Ay. Miren. Estos son los que yo tenía antes. Para cocinar. Pero. Como quiere. Estos sí se le meten cosas. No están tan prácticos como este. Y aquí. Ahora. Esto está muy bien. Por ejemplo. Para las. Chocolate chips. Que siempre tengo. Aunque bueno. Para los chocolate chips. A lo mejor. El que está a la mitad de este. Entonces definitivamente. Si tengo que ir por los chiquitos. Que están a la mitad de este. Porque también. Quiero poner el phantom gum. Que este también lo uso siempre. Para mis galletas. Sí. Por eso todavía no puedo ir metiendo las cosas. Porque. Todavía tengo más cosas en la casa. Que me tengo que traer. Ay. No. Me puede dar algo. Ay. ¿Qué creen? No les he platicado. Pero pedí en Amazon. Uno para los test. Está padrísimo. Y es doble. No hombre. Ya me va a llegar. En estos días. Para que lo vea. Estos también estuvieron súper bien. Aquí creo que sí lo voy a usar literal. Para arroz. Frijoles. Y lentejas. A lo mejor. Este compro no más. Pero este está padre. Porque está profundo. También me iba a comprar. Al principio. El que son de cuadritos. O sea. La mitad de estos. Y creo que estaban de qué. El mismo precio. Entonces dije. No. Mejor estos. Que están más profundos. Entonces. Ahora me va a faltar. Comprar los que estaban más altos. Para el espagueti. Ay no. Qué emoción. La otra es poner esas. Y le caben tres. Aunque yo. Según yo. Como quiera. Le quiero comprar otra de estas. Y que sean cuatro. Para las. Para el azúcar. Y así. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Pues ya la adelanté. Ni la adelanté. No abrí ninguna caja. La verdad. Pero. Quería tantear eso. Cómo iba a quedar. Ajá. Déjenme ver. La de maquillaje. Esa sí la puedo. Ok. Miren. Así es como empaque. Es que algunos de ustedes. Me pidieron que les mostrara. Como desempaco también. Ya les mostré. Más o menos. Como empaco. Y estas son mis bolsitas. De Ipsy. Y le puse chunches y así. Pero sirve. Sirvió aquí. Para amortiguar. Porque. También uso las toallitas. Estas probablemente ya las voy a tirar. Pero ahorita también la usé como. Para que esta no se rompa. Este es este. Mi maquillaje como. De no todos los días. Y lo voy a poner allá arriba. Déjenme les muestro. Eh. Bueno. Pero antes les decía. Que aquí puse mis perfumes. Maquillaje y perfumes. Y los perfumes también. Miren. Los puse con estas. Que pues como quiera me las tengo que traer. Y con. Con papel. Con toallitas. De estas. De manos. Y así cupieron todo. Y ahora sí voy a empezar a desenvolver. Cada perfume. Y luego este papel me lo llevo a la casa. Porque se ocupó. Y voy a empezar a acomodarlos. Aquí en el lecho. Y se usan. ¡Yay! Este que no me tarda. Aparte. Todos mis perfumes esta semana. No los he usado. Porque. Empaque todo. No me quedé con ningún lecho. En hambre ya. A mandarnos todo. También la gel del pelo de Michelle. No le he podido poner gel en todos estos días. Porque la empaqué toda. Pero bueno. ¡Ay! Este es el nuevo que me regaló mi jefe de Navidad. ¿Te acuerdas que les dije? Es el. De Louis Vuitton. No sé cómo se pronuncia eso. Está en francés. Y este es el que me regaló mi mamá. El Angel. Mi. Mi. Preferido. Típico mío. Es. Como dicen acá. Nada más que le tengo que comprar. Es de los tipos para. Refiliarlo. Entonces le tengo que comprar. Yo creo. La tapita de arriba para. Qué feo ruido. Con el. Con el. Para de screen. Pero si me encuentro fácil. Vean qué bonito se ve. Y si quiero agarrar cualquiera de atrás. Miren qué fácil. ¡Ay! Qué increíble hack me armé. Este a lo mejor lo quiero poner atrás. Porque este casi no lo uso tanto. Ehm. Pero. Creo que me falta un perfume. Uno de Salvatore. Pero sí. ¡Yay! Mis favoritos. Son. Este. Y este. Son como que los que más uso. El Victor & Rolf. Y el Angel. Y ahora este también me gustó mucho. Digo. Todos me gustan obviamente. Pero. Pero sí. Y a mí me deshice de dos o tres. Porque era Vale. Quiso que le regalara uno. Me dijo. Tiene noches. Y le regalé uno a Vale. Le regalé dos a Vale. Porque este lo tenía en presentación grande. Y chicas. Se me adjundicó Vale el otro. Y uno Prada que ya tenía ahí un poquito. Lo dejé allá. Pero sí. Sí me gustan mucho los perfumes. Otro de acrílico que generalmente tengo en mi baño. Para. Está súper sucia. No la lavé. Porque no sé si me la voy a quedar o no. Ehm. Como que la tengo aquí para mis cremas. Ehm. De la noche. Y así como que mi skin care. Pero ya no la quiero. O sea. Sí la quiero y no. No sé. Porque. Hace que se vea. Mucho. Aquí mucho mugrero. Entonces este. A ver. Vamos a ver si cabe aquí. Si cabe aquí. No la quedamos. Ah. Miren si cabe. Ah. Bueno. No la quedamos. Y el otro lo pongo. A ver. Bueno. Así voy a dejar estos dos tentativamente. Ehm. Y acá abajo tengo más. Entonces acá abajo puedo poner el otro. Que este va a ser de maquillaje. Entonces este. Ah. No. Pues este se me hace que me cabe aquí. Este si cabe ahí súper bien. Pero. Y el que estaba aquí lo pasé para acá. Y aquí podría poner los cepillos. Para. Y que este sea el de peinar a Michelle. Lo malo es que este no cabe aquí. Pero este como quiera. A lo mejor si lo puedo dejar aquí. Para mi maquillaje. Que no sería tanto. Tanto como ese. Pero yo quería guardarlo. Para no estar llena de cosas aquí. Pero bueno. Ya vamos a ir viendo. Ah. Porque aquí tiene un agujero. Vean. Para ponerlo de allá. Pero en los de abajo. Si quiero dejar. Miren. Así es. Así son los dos. Este. Ay. En el de abajo. Si quiero dejar. Bueno. Por lo pronto. Esta la puedo dejar aquí. Pero no. No quisiera mi maquillaje. Amaro abajo. Ay. A lo mejor. Skincare abajo. Bueno. No se señaló María. Con tanto acrílico. Y tanto plástico. De acomodar. Pero. Como les dije. Si quiero tener todo muy organizadito. Nada que ver con una casa. Como lo tenía. Y ya que ya tengo mi casa. Ya. Tengo lugar para todo. Y así. Pero bueno. Ahí vamos viendo poco a poco. No tengo que comprar todo de una. Este. Y. Aquí le avancé poquito. Pero ya. Minimo ya vine a dejar cosas. Ah. Déjenme pongo mi mano. No me encanta como se ve ahí esa caja. A lo mejor la voy a poner acá. Ay. Pero hasta mero abajo. Déjenme ver. O sea. Quiero que se vea bonito. Esto. Porque también es como decoración. Y. O sea. Los perfumes se ven bonito. Pero esta caja ahí no. Déjenme. Y aparte no es algo que uso tan seguido. Déjenme ver. Bueno. Muchas cosas de aquí está llena. Porque. Son cosas que van a ir al baño. Sí la voy a dejar acá. Aunque hay mucho espacio atrás. Y después le puedo poner otras cosas. Estas son cosas. Como que pestañas. Así que no uso tan seguido. Y no quiero que se vea feo ni estorbe. Pero por ejemplo. Para empacar. Aquí puse. Este es el serum que les estaba diciendo. Este es Sleeping Night Oil. Me lo recomendaron mucho en Sephora. Para. Los granitos y así. Es bueno. Pero yo no he sido constante con él. Este es el pelo. Miren. Todo esto va en el baño. Y una vez me lo voy a llevar. Este es mi setting spray. De make up. Este sí lo voy a poner. En la de acrílico. A ver. Vamos a ver. Esta que más es. Esta es una mascarilla. Un exfoliante. Este es para quitarme el maquillaje. Pero tengo uno grande también. Voy a dejar este tentativamente así. Llegando ya limpio cada cosa. Porque vean. Este también está sucio. Yo hasta no tengo como limpiar todo esto. Pero. Y esto. Aquí voy a dejar el maquillaje. Después lo acomodo bien. Pero de que. Mis paletas. Que no. Que no uso para el dario. Aunque. Esa casi sí la uso para el dario. Miren. Este lo voy a poner aquí. O sea. Chiquitos. Pero tampoco lo quiero llenar. Porque después ni lo uso. Y acá. Quiero tener uno para mis cositas de viaje. O sea. Que si esté bien acomodadito todo. Pero vamos a dejarlo así por lo pronto. Oigan pues. Ya. Nos vamos a ir de la casa. No abrí muchas cajas más que una. La de mi persona. No hombre ya. Este. Michi le encanta estar en la casa. Quería ir afuera. Pero ahorita no la dejé. Porque. Se detuvo más en mi celular. Mientras yo acomodé. Ay no. Nos encanta estar aquí. Nos encanta. No acomodé tanto. Porque todavía me faltan cosas. Y porque no traigo tanta inspiración. Como otros días. Pero quería dejar más que nada los. Divididores de acrílico. Y ir tanteando. Qué divididores voy a pedir. Que creo que ya los voy a pedir. Voy a ir pidiendo los de Aliexpress. Sí definitivamente están mejores. Esos eran para los cajones de las calcetas. De los calzones. Para los cuartos. Michelle y Nio. Y de Josh. Este. Ay no. Qué emoción. No saben. No saben. Cómo ya. Poco a poco. Va a ir quedando. Y a ver si al rato Josh trae más cosas. Mami. Quiero otra. Otro. Otro. Todavía ni te acabas ese. Pero bueno. Quiero ir a Target. Y quiero ir a. Pero. All the places of Target. Que me chiquiré a todos. No. The Target of they have. They have these. No hombre. Este aquí era el mall de Glendaleon. No. 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 Solo vamos a ir a Target. Quiero ir a comprar este. Qué me faltaba. Ah sí. Esponjas para lavar los trastes. Voy a comprar un paquetito. Y a dejar aquí unos también. Si no es que todo. Si no me llevo uno a la casa. Qué más quería comprar. Ah. Oigan. También ya me di el comedor. Porque creo que me. Alguien me dijo. Hay que abrir el seme. Así que no cabe ahí. Un comedor de 8. El que yo quiero de 8. Que yo le traigo el ojo. Sí. Lo acabo de medir. Y el largo. Mide 13 pies. Y el comedor es de 9. Entonces le queda perfecto. Y de ancho. Es. Es hasta un poquito menos ancho. Que ese redondo que está ahí. Ese redondo que está ahí. Ese comedor. Va a ir en la cocina. Nada más que no lo hemos puesto. Porque lo tenemos que desarmar. Y eso le toca al George. Pero tengo que estar yo supervisándolo. Ya vieron por qué. Porque. Ya vieron cómo me puso el. El tocador. Y me dice. Y no está mal. Yo sí lo hice bien. Dije. Ay amor. Pero bueno. Por lo pronto está bien que esté así. Ya después. Pues yo lo hago. Pírame Michelle. Le estoy echando el chai. Ajá. Póntelo. Ya te dije. Tú te lo puedes poner. Ponte el otro brazo. El otro brazo. Es que ella sabe poner el cinturón. Pero. Quiere que a mí se lo haga. Tú puedes. Yo te espero. Ah. Entonces. Este. Ya se me fue la onda. Que le está diciendo. Ah sí. Que. Ya me di el tocador. El tocador. El. El comedor. Y ya me di el cuarto de visita. Slash. Oficina de George. Que la oficina de George. Ay no. Eso me trae. Está bien chiquita. Entonces. Nosotros tenemos dos colchones. Individuales. Extras en la casa. Para cuando vienen visitas. Esos yo me los traje. De mi departamento. De soltera. Ok. Y no los tiré. Dije. Aunque ahorita no me quepan. Por eso hay uno en el cuarto de Michelle. Y hay uno en mi cuarto. Que se ve bien feo. Y por eso nunca me inspiró mi cuarto. Por esos colchones. Entonces. Mi tirada es. Ya les compré. Bolsas. Para. Proteger. Esos colchones. Y tenerlos en el garage. O. Comprar. Una cama. Un marco de cama. De la que tiene cajón. Y sacarla. Y dejarla en el baño. En el baño. En el cuarto de visitas. Y que George también tenga como escritorio. Pero se me hace que no caben los dos. No caben. Está bien chiquito ese cuarto. Y aparte por la chimenea. Y George dijo. No. No. Esa es mi oficina. Y eso es agradable. Osh. Pues bueno. Él se va a aventar la frega. De sacar los colchones. Cada que tengamos visita. Pero sí. Porque tampoco. Para qué quiero estar toda amontonada. Si ahora sí tengo donde ponerlos. Pero bueno. Ya lo vamos a ir viendo eso. Pero esos colchones. Están buenísimos. Y no los voy a tirar. Están bien ricos. Y siempre los ocupamos. Porque ya saben que siempre hay visitas aquí. Pero bueno. Déjenme. Ya me voy. ¿Te pusiste bien el cinturón? Ah. Pero échatelo, mijita. Este. Y ahorita me los veo. ¿No creen que ya estamos otra vez? Nada más y nada menos que en Target. Pero no voy a comprar nada de esto. No. Solo lo es. Y Michi ya se es chongo. Como pueden ver. ¿Para qué le des a tus amigos? No. Estos son los colchones. Ah. Mira. Es que es cierto. Pero es para que. Mira. Aquí dice. Para mi amiga de pulanito. Pero eso no les es eso. Vamos a ver todos allá. Ahorita. Ya quiere ella escoger sus lados. Y otra vez en las cajas. Pero como que tienen muchas chiquitas. Déjenme. Me acomodo y veo que voy a comprar. Miren lo que me encontré. Cajas de Navidad. En 7 dólares. Pero no sé si comprar las dos. Porque me da ansiedad que solo tienen una tapa de esta y una de esta. Yo quiero que estén iguales. Pero igual está bien para diferenciar. Y estas chiquitas están en 3 dólares. Si me las voy a llevar. Estoy en Target viendo lo de organización de baño y así. Y este sí se ve bueno. Porque lo volteas para la secadora y así. Pero cuesta 20 dólares. Esto me espero a ver si me encuentro algo similar. Miren. Este también está padre. Pero todo a su tiempo. Ahorita solo ando viendo. Bueno. Oigan. Me encontré más aquí. Y sí tienen tapas verdes. O sea, uniformes las tres. Entonces voy a llevar tres con su tapa. Ay, qué padre. Y aquí voy a poner ya cosas de Navidad siempre. Están en clearance 7.64. Esto es a lo que vine. Voy a llevar esto. Están en 3.79 por 4. Y sí son buenas. Ya las he usado. Ay, Michelle. ¿Puedo ir a casa? No, no, no. Despacito. Tú puedes. Eso. Qué bonita. Di. Flow ride. Dile. Yeeha. Yeeha. Y bueno. No podemos venir sin Target. Si yo ponérmela en Puebla. Y chutarme media hora en los juguetes. Para que Michi se entretenga. Pero me estoy como empezando a caer de sueño o de cansancio. Ay, déjenme les muestro otra cosa que encontré aquí. Ay, miren. Está padre. Este creo que lo voy a usar para mi tocador. Sí. Para el cajón de mi tocador está padre. Porque creo que está muy ancho para los del baño. Y estos dos. Estos están súper económicos. Están en 3.50. Y estos. Quiero ver si caben dos en algún cajón del baño. Es en serio, Michelle. Ya nos vamos a la casa. Y según tú quieres andar en ese, todo es Target. Es de bebés. Vámonos. Ponlo en su lugar. Me dice, no te preocupes. Lo voy a dejar aquí antes de irnos. Como si no me lo tienes que comprar. Vámonos. Voy a comprar todo lo de Navidad para llevármelo ya empacado. Pero, ¿qué creen? No he comido. Me mal pasé súper mal. Son las 5. Ya van a ser las 5. Y yo no he comido. Muy malamente. No hagan eso. Como que nada más traigo el café. Me salió y no tenía hambre en la mañana. Como que esta semana no me ha dado hambre en la mañana. Ayer me comí los chilaquiles. Pero comí por comer. Y por eso comí pesado. Dije, no, ya voy a comer de una vez. Me voy a hacer una sincronizada. Una sincronizada para las que no saben. Que yo creo que todas saben. Es queso, jamón, aguacate y tantita crema. Pero déjenme mejor porque ya tengo mucha hambre. Miren, la sincronizada. Creo que en unos lados le llaman mulita. Pero si le pones queso y carne, si la haces así. Pero esta es sincronizada. Ya casi no tengo crema. Pero va a ser mi única comida del día. No creo que llene nada más con esto. Pero por lo pronto se me antojó. Ahí me estoy poniendo al día con el video de Isabel. Que saben que amo y adoro. Ando medio atrasada. Pero estoy viendo el último. Voy a probar esta cibia que compré en Whole Foods. Creo que ayer. Que no tiene cafeína. No tiene azúcar. A ver qué tal. Está endulzado con estilla. Ya saben. Oigan, pues se me vendieron. Porque a mí, chi. Hice una quesadilla. Porque ya sabía. Le dije, ¿quieres quesadillas? Me dijo, no. Hice una extra para ella. Pero no sincronizada. Solo quesadilla. Y me la agarra muy despistente. Y me dice, quiero esta muchas. Hazme tres. Y yo, está bien. Entonces le voy a hacer dos. Una quesadilla y una sincronizada. A ver. Que sí le va a gustar. La conozco. Y George no sé qué va a querer cenar. Pero ahí no llega de... Miren. Yo quiero más soda. Ah, es que probamos la soda. Sí, está bien, mona. Y hasta a mí, chi le gustó. Poquita. No, no. 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 Gracias por ver el video.